Queridos amigos de Busca Libre, soy Pilar Sordo y junto con agradecerles que tengan o vayan adquiriendo todos los libros míos, más los mandalas, a través de esta plataforma maravillosa que llega a todo el mundo y que tiene despacho directo a la casa de los libros físicos, quiero presentarles mi último hijo literario. Yo les voy a mostrar este, Un Segundo de Coraje. Les voy a contar que este libro partió siendo una cosa y terminó siendo otra, solamente iba a ser una especie de respuesta a las preguntas que durante 30 años ustedes me han hecho en mi vida profesional. Y cuando empiezo a tener la información de lo que estaba investigando, digamos, y descubriendo en un lapso de tres años, me empiezo a dar cuenta que cada una de las preguntas que ustedes me habían hecho tenía un factor común. Y ese factor común era que para solucionar cada una de esos temas se requería un segundo de coraje. ¿Qué es el segundo de coraje? Es ese instante chiquitito, minúsculo, secundario de un segundo en el que yo tomo una decisión y de ahí para adelante todo cambia en mi vida. Eso puede ir desde dejar de comer chocolates hasta eliminar una relación de pareja que me está haciendo daño o alejarme de mi mamá porque también me produce dolor. Entonces, les voy a leer los capítulos de este libro para que se vayan entusiasmando y lo puedan pedir. El primero, bueno, hay una introducción obviamente donde explico esta contradicción de que partió por un lado y terminó por otro. Después está definido lo que es el segundo de coraje. Después hablo de las relaciones tóxicas de pareja. Después hablo de los vínculos tóxicos y el modelo patriarcal porque si hay alguna razón por la que hoy día nos preocupa tanto el tema de las relaciones tóxicas es porque se han develado los modelos patriarcales que hay detrás de ellas, donde siempre hay una estructura de poder que controla y asume a otro, digamos. Después está mis hijos se van, mis hijos o mis hijas se van. El otro se llama mis hijos o mis hijas no se quieren ir. Está la fórmula de rearmar el tejido amoroso de los vínculos. El poder de las palabras, capítulo que me encanta. Esquemas mentales, juicios y prejuicios, muy importante en esta época. América Latina tiene su segundo de coraje. Hablo de las crisis sociales de América Latina, particularmente de la chilena, pero que sirve para todas. Después hay un capítulo que se llama condiciones para vivir en paz. La búsqueda de sentido del último paso. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que el gran tema del siglo XXI, yo diría nunca más cierto que eso, es el para qué hacemos lo que hacemos. Para qué estamos en el trabajo que estamos, para qué tenemos la pareja que tenemos, para qué nos levantamos a tal hora todos los días, cuál es el objetivo de nuestras vidas. Para qué hacemos lo que hacemos. Están las conclusiones y los agradecimientos. Ese es mi último décimo libro, hijo, literario, que no me enfermé después de terminar de escribirlo. Es uno de los pocos que no me he enfermado y que me llena de alegría porque sé que va a acompañar a mucha gente en muchos procesos difíciles de la vida. Así que a través de la plataforma de ustedes, de buscalibre.com, a través de todo el mundo, pueden adquirir todos mis libros. Y les agradezco profundamente que valoren mi trabajo y que me quieran acompañar en mis caminatas. Un abrazo gigante.